Es una manera de ayudar y de tomar conciencia de que la naturaleza no está tan libre de residuos como se podría pensar. Unos 300 estudiantes de primaria, ESO y bachillerato del colegio Alcaste Las Fuentes, se han implicado en la limpieza del río Iregua, mostrando su dedicación al cuidado del planeta. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Es jueves 6 de junio y ya a las puertas de la temporada estival cunde la preocupación en las comunidades autónomas ante la presión a la que se van a ver sometidos los sistemas de salud. Con los profesionales de vacaciones y la falta crónica de sanitarios, este es el compromiso del gobierno regional. En el caso nuestro, vamos a hacer todo lo posible para que no se tenga que cerrar ningún consultorio de los 174 que tenemos, ni ningún centro de salud de las 20 zonas básicas que tenemos. Ayer se celebró una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud en la que se pidieron medidas concretas al Ministerio para solucionar esta falta de médicos en el conjunto de España. Y tras dos meses de campaña, la agencia tributaria ya ha devuelto, fíjense, 42 millones de euros a 68.000 contribuyentes riojanos. Si usted todavía no ha presentado su declaración, además del servicio telefónico, dispone de la atención en oficinas. En La Rioja, 16 profesionales, cinco de ellos aquí en el Salón de Columnas de la Vene, le ayudarán a confeccionarla hasta final de mes. ¿Para qué? Para facilitar al contribuyente a hacer este momento tan difícil que es en algunos casos, es hacer su declaración de la renta y además desplegados por todo el territorio, porque siempre hemos dicho que somos un gobierno que quiere acercar la administración pública al lugar donde se encuentran todos y cada uno de los ciudadanos. Y hoy también les contamos que la música llega a la concha del Espolón. La Escuela Municipal de Música de Logroño puso el punto final al curso con su tradicional concierto en el que el coro, la banda de la escuela y alumnado desde los seis años interpretaron diferentes canciones y bandas sonoras. Y en deportes, la próxima temporada la Sociedad Deportiva Logroñés seguirá jugando en las gaunas. Aunque el equipo blanquirrojo compita en segunda federación, seguirá disputando sus partidos como local en el municipal y así se lo ha solicitado a Logroño Deporte. Carlos Pouso da por hecho que los suyos jugarán en las gaunas. Pues un equipo pues entregado, generoso y que a poder ser cada 15 días la gente salga satisfecha de las gaunas. Eso es mi gran ilusión. Ni podemos conseguir que haya más profesionales, ni podemos hacer que haya más residentes, más MIR al año, ni podemos hacer que se homologuen títulos de especialistas que vienen a España y que tienen ese título, pero que lo que hay que hacer es homologar. Todo eso, el único que lo puede hacer es el Estado. Y en este momento, el propio Estado ha reconocido que hay una falta, hay una carencia de 4.500 profesionales. Esa falta de profesionales afecta a todas las comunidades y se expuso ayer en la reunión con la ministra de Sanidad, que según la consejera, no aportó soluciones realistas. A pesar de esta coyuntura, Martín asegura que se hará todo lo posible para que este verano no se cierre ningún consultorio ni centro de salud en nuestra comunidad. Faltan profesionales sanitarios en toda España y el ministerio no es capaz de proponer soluciones realistas. Así lo asegura la consejera tras la interterritorial de ayer, en la que se abordó la presión a la que se verá sometido el sistema durante este verano. Las comunidades autónomas no estamos dispuestas a estar compitiendo unas contra otras porque esa no es la solución ni para la calidad asistencial ni para solucionar el verdadero problema que es el de la falta de profesionales. Y esto, por fin ayer, sí que quedó claro. Entonces, en el caso nuestro, vamos a hacer todo lo posible para que no se tenga que cerrar ningún consultorio de los 174 que tenemos ni ningún centro de salud de las 20 zonas básicas que tenemos. Esa es la voluntad del Ejecutivo regional, aunque Martín admite que puede que hay especialidades más tensionadas. En las especialidades donde hay más carencia es probable que en algunos momentos no se pueda cubrir. En ese caso, lo que se hará será centralizarlo todo en un único hospital de referencia. En nuestro caso sería el Hospital San Pedro. La consejera insiste en que es un problema del conjunto de España cuya competencia reside en el Ministerio. Y ese problema reconocido por todos, insisto, es la falta de profesionales que el único que lo puede solucionar con medidas extraordinarias y transitorias hasta 2030 es el Estado y el Ministerio. Así lo dijimos todas las comunidades autónomas, así lo vamos a seguir diciendo y, por supuesto, las comunidades autónomas haremos lo que podamos dentro de nuestras competencias. Pero, desde luego, el proporcionar más profesionales no podemos. Ojalá pudiéramos. Ojalá. La ministra aseguró que a día de hoy faltan 4.500 médicos en nuestro país. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. AgroSeguro. Trabaja sobre seguro. El cartón, plástico, escombros, porque han sacado antes un ladrillo también. Cerámica aquí. Las chicas han sacado un ladrillo. Cerca de 300 alumnos de primaria, ESO y bachillerato del Colegio Alcaste Las Fuentes se han lanzado a la limpieza del cauce del río Iregua como parte de su compromiso con el medioambiente. Una actividad en la que han descubierto que no tenemos la naturaleza tan limpia como podría parecer. Todo el instrumental preparado. Guantes, bolsas grandes de basura y mucho compromiso con el planeta. 300 alumnos de primaria, secundaria y bachillerato del Colegio Alcaste Las Fuentes han acudido a limpiar el río Iregua de basuraleza. Bueno, para ellos es una actividad que, primero, les sirve para darnos cuenta del daño que podemos hacer en un momento dado al entorno más cercano y, por otro lado, también para tomar conciencia y, por qué no, dar ejemplo. Por el camino se han encontrado radios antiguas, tuberías, residuos escondidos y mucha más suciedad de la que se imaginaban. Calaver, un bozal de perro, un tarro de miel, unas cuantas bolsas de basura y ya resto normal. Una actividad como esta sirve para darse cuenta de que hay que remontarse muy atrás para entender una naturaleza sin basura, porque algunos, por mucho que se les diga, siguen ensuciando. Ellos ya saben que el planeta está sucio, pero es como si estuviera cuando empezó, como cuando los dinosaurios estaban aquí. Además, trabajar por mantener un entorno limpio hace que valoremos más el planeta donde vivimos. Ir a limpiar el río es muy importante para nuestro planeta. Con que el mundo está hecho una porquería y que hay que cuidarlo más. Un ejercicio que mejora el entorno y cuida del medio ambiente. La agencia tributaria ha devuelto ya 42 millones de euros a los contribuyentes riojanos. En estos dos meses de campaña de la renta se han presentado más de 125.000 declaraciones en la comunidad. Es un 8% más que el año pasado. Desde esta semana disponen de atención presencial en oficinas. Si la declaración de la renta se le hace cuesta arriba, aquí le ayudarán a confeccionarla. El Salón de Columnas de la VENE es uno de los espacios habilitados desde esta semana y hasta el final de la campaña, con 16 profesionales en total a su servicio. ¿Para qué? Para facilitar al contribuyente a hacer este momento tan difícil que es en algunos casos, es hacer su declaración de la renta y además desplegados por todo el territorio, porque siempre hemos dicho que somos un gobierno que quiere acercar a la administración pública al lugar donde se encuentran todos y cada uno de los ciudadanos. Y mientras algunos contribuyentes apuran... Z10, mesa 4. ...a otros 68.000 ya se les ha abonado. La agencia tributaria ha devuelto 42 millones tras los dos primeros meses de campaña. Desde el 3 de abril ya llevamos presentadas 125.000 declaraciones, es un 8% por encima de las presentadas a la misma fecha el año anterior. Llevamos ahora mismo 92.000 declaraciones a devolver y unas 26.000 aproximadamente a ingresar. Además de estas cifras, el delegado especial de la agencia tributaria ha destacado el éxito de otro servicio, el de atención telefónica. La prueba de ello es que a fecha de hoy un 26% más de declaraciones se han presentado por teléfono de las presentadas en el año anterior. Una campaña, como saben, con nuevas deducciones. La primera campaña en la que los ciudadanos pueden aplicarse en esta parte del IRPF del año 2023, las primeras deducciones que ya aprobó el gobierno de La Rioja a través de su parlamento, la de compensación por el pago de las hipotecas y la de la práctica deportiva, que tanto éxito está teniendo entre muchos contribuyentes, además de las que vendrán en el futuro con la reducción de tipos y otras modificaciones que haremos en el impuesto sobre la renta. Recuerden que el último día para pedir cita previa es el 29 de junio. Y todo está preparado ya para la Jornada Electoral Europea del 9 de junio. Una cita con las urnas que coincide, ya lo saben, con el día de La Rioja y que hoy nos ha dejado esta imagen, papeletas de las 34 candidaturas proclamadas, manuales, actas, listas de votantes. En total en nuestra comunidad, 250.000 personas podrán votar este domingo. En cuanto al dispositivo de seguridad, más de 830 agentes velarán porque todo discurra con normalidad y los colegios puedan abrir puntualmente. Más cifras, casi 5.900 personas formarán parte del operativo que gestiona estos comicios, aunque cerca del 40% son suplentes de mesa. Que aquellos suplentes de mesa que acudan a la Constitución de la misma hay que decirles que pidan el certificado de asistencia, que han asistido como suplentes, etcétera, porque se les va a emitir un certificado donde se señalará que han acudido a la Constitución de la mesa y que hay que apuntar a todos los miembros de la mesa, titulares y suplentes, en el acta de Constitución de la misma. En Logroño, el Pleno Municipal ha aprobado hoy que el centro histórico y el entorno de la calle Vitoria sean zonas de protección acústica especial. Es una demarcación que incluye también Duquesa de la Victoria y Siervas de Jesús, donde ya saben que se concentran varias discotecas. La noche de Logroño suena así cada fin de semana. ¡Viva! Un ruido que ahora se quiere silenciar con la aprobación de dos zonas de protección acústica. Se extienden por buena parte del centro histórico con extensión hasta Duquesa de la Victoria y Siervas de Jesús y también en el entorno de la calle Vitoria. Sabemos que todas estas medidas que he enumerado van a dar la posibilidad de mejorar los parámetros que en estas zonas de protección acústica especial se van a aprobar hoy y revertirán los actuales parámetros que todos sabemos no se cumplen en determinadas calles y a determinadas horas desde hace muchos años. El concejal ha asegurado que se seguirá actuando sin titubeos en esta misma línea. Les aseguramos que estamos actuando con decisión y sin titubeos y seguiremos actuando. Desde el PSOE han criticado que el expediente haya estado ocho meses paralizado y a su vez han insistido en el ruido que se produce en esas zonas de la ciudad. De estas dos zonas hay que comentar que en la calle Vitoria, en las mediciones, sobre todo con el tema del ruido nocturno, el límite de los 55 decibelios durante la noche se ve superado en prácticamente todas las mediciones y que en el casco antiguo es una situación todavía un poco peor, donde se alcanzan o incluso se superan los 70 decibelios en horario nocturno, a las dos, a las cuatro o a las seis de la mañana. La votación ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos, salvo por la abstención de Vox. Y la polémica sobre los carriles bicis también ha llegado hoy al pleno del Ayuntamiento. Esta misma mañana la Junta de Portavoces decidía la intervención del concejal Francisco Iglesias para informar sobre la resolución del Ministerio de Transportes que rechaza los argumentos de Logroño para la eliminación del carril bici. En esa resolución no se dice en ningún momento que este ayuntamiento tenga que devolver 6,3 millones de fondos europeos. En ningún momento el Ayuntamiento de Logroño ha tenido ni debe de tener en este momento administrativo conocimiento de que va a ser sancionado adicionalmente a la devolución de los fondos europeos y que tendremos que esperar en su momento a saber cuál es la resolución de estas actuaciones administrativas. Yo no me aventuraré a decir cuál va a ser la resolución porque en un proceso administrativo una resolución puede ser negativa en un momento determinado pero puede ser positiva en un momento posterior. La gastronomía continuará formando parte del Mugui La Rioja Fest. La calle Laurel, el Bermugui, así como diferentes restaurantes y chef formarán la lista gastronómica del festival junto a la nueva edición limitada de su vino. La combinación gastronomía y música es una parte fundamental de la filosofía del Mugui Fest edición tras edición. En esta octava convocatoria el término gastro vuelve a tener un significado especial. El gastro es los restauradores, los restaurantes de la región que ofrecen una de las mejores y no la mejor oferta gastronómica de todo el país y gastro también es los espacios gastronómicos que se incorporan este año a Mugui La Rioja Music Fest. Chefs con estrella Michelin y nuevos restaurantes formarán parte de los espacios gastronómicos del festival en el que Mugui quiere desvincularse de las localizaciones habituales. Este año hay tres nuevas incorporaciones, lo vais a ver en el cartel, que son Arsa, Papín y Iruña. Esta oferta se complementará con el ya habitual ver Mugui en la calle Laurel donde un pasacalles y varios DJs ambientarán y complementarán el apartado musical del festival. Habla también en distintos puntos de la zona Laurel, son dos escenarios de DJs donde la gente también podrá disfrutar un poco de ese binomio que es música con la calle Laurel. En cuanto a la edición limitada de su vino, su etiqueta jugará este año con el horario nocturno y diurno a través de una serigrafía luminiscente. La próxima temporada la Sociedad Deportiva Logroñés seguirá jugando en las gaunas. Aunque el equipo blanquirrojo compita en segunda federación, continuará disputando sus partidos como local en el municipal y así será solicitado a Logroño Deporte. Un campo al que acudirá una afición, la blanquirroja, que verá rebajado algo su abono. 200 euros costará el carnet de adulto en preferencia y 160 en fondo. Carlos Pouso da por hecho que los suyos jugarán en las gaunas la próxima temporada, una campaña en la que el equipo tiene como objetivo el ascenso. Por delante ahora hay que elaborar una plantilla prácticamente nueva. Solo Uriol tiene contrato y hoy hemos conocido que Jaime Paredes no seguirá de blanquirrojo. Cuando Carlos Pouso habló el martes de la Sociedad Deportiva Logroñés que quiere, habló de un equipo que va a saber a lo que juega, un bloque entregado y generoso. Pues un equipo entregado, generoso y que a poder ser cada 15 días la gente salga satisfecha de las gaunas. Eso es mi gran ilusión. Y en las gaunas jugará como local una plantilla no demasiado larga. La normativa exige contar con 16 jugadores senior y el resto sub-23. Y teniendo en cuenta que el filial competirá en regional, Pouso quiere acertar con todos los fichajes pero especialmente con ellos, con los sub-23. Jugadores que ya conozcan la categoría y que hayan disputado al menos 50 partidos en ella. Bajas de categoría, bajan los ingresos y al final pues es un poco duro decir a la gente que si quieren seguir tienen que cobrar la mitad. Tenemos que acertar, pero os aseguro que hay gente deseando venir a este club. Os lo digo desde ahora. En ese aspecto estoy muy tranquilo y no tengo ninguna prisa. No hay urgencia. Pues hay que fichar a, si está Oriol con contrato, 19. Bueno, pues despacito, tranquilos. No hay problema. Para el día de la presentación por lo menos tener 15 o así. El que seguro que no seguirá de blanquirrojo es Jaime Paredes. Hoy el capitán se ha despedido del que ha sido su club en las tres últimas temporadas. Y en la Unión Deportiva Logroñés, de momento hay silencio. A la espera de conocer la lista de los jugadores que, además de Iñaki y Desarriegue, continuarán en la entidad blanquirroja, también falta por saber si Diego Martínez quiere seguir en el banquillo del conjunto riojano. El técnico acaba su contrato el próximo 30 de junio y debe decidir si quiere continuar. Félix Revuelta sí que ha apostado por su continuidad. En principio, la Unión Deportiva Logroñés regresará a los entrenamientos los últimos días del mes de julio. Caja Rural de Aragón patrocina la información deportiva. La Concha del Espolón se llena de música. 200 alumnos de la Escuela Municipal de Música de Logroño realizaron ayer el concierto de fin de curso en el que tocaron desde bandas sonoras como Piratas del Caribe, pasando por ABA o hasta el, ahora sí, ya oficial himno de Logroño. Estoy nervioso, pero sí me hace ilusión. Un poco, pero hemos ensayado bastante y yo creo que la tenemos bien preparada. Lo mismo, pero bueno, sí, estamos súper preparadas, así que yo creo que nos va a salir súper bien. Con nervios, pero con mucha ilusión, los alumnos de la Escuela Municipal de Música de Logroño realizaron ayer para todo el que pasaba por el Espolón su concierto de final de curso. Están tocando muy bien, están tocando muy bien. Muy dinámico, el compás que llevaban los chiquitines con el triángulo pues me ha gustado mucho. Pues la verdad que me está gustando mucho, está siendo muy chulo y muy bonito. El conjunto, formado por alumnos desde los seis años, con la pequeña percusión, hasta adultos en el coro o la banda, volvió a su lugar habitual para esta cita desde el comienzo de la pandemia. Íbamos siempre al auditorio, pero claro, después de aquello no nos pareció buena idea congregar a tanta gente en un sitio cerrado, entonces lo empezamos a hacer aquí. Disney y Ava y diversas bandas sonoras se escucharon a lo largo de toda la tarde, pero el broche final lo puso la canción más esperada, el himno a Logroño. ¡Gracias! 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 Pues con esa melodía que ya les dejamos metida en la cabeza, termina el relato informativo de este jueves 6 de junio de 2024. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.